Ay mi vida Hoy tengo una razón para estar alegre, hoy tengo una razón para cantar Hoy tengo una razón para estar alegre, hoy tengo una razón para cantar Si el amor que busca en su corazón la tiene, caminaba por el mundo sin poderlo hallar Hice brazos, me quemaban que todavía me duele, y hoy en brazos de una niña me vine a curar Hice brazos, me quemaban que todavía me duele, y hoy en brazos de una niña me vine a curar Como no la voy a querer, como no la voy a adorar, como no la voy a querer Como no la voy a adorar, si yo la quiero desde ayer Cuando comenzaba a soñar, que yo la conseguiría igual Linda como es esa mujer, ella con su alma de clavel, todo el día me hace cantar Enamorado de ti, vivo yo Enamorado de ti, viviré Enamorado de ti, vivo yo Enamorado de ti, viviré ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!